Por fin, otra vez, están de vuelta las revistas. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Si no me conoces, yo soy Patricia, esto es Vuelta de Cara y hoy volvemos con las revistas de octubre. Sé que me he pedido un montón este vídeo, así que ahí vamos. Yo tengo aquí una selección de algunas revistas que yo he comprado y os voy a comentar cuáles vienen con regalos y cuáles no, ¿vale? Y cuáles son. Normalmente me gusta indicar más o menos cuál es el importe o el coste de cada revista. Sí que este mes noto que hay muchas revistas que suelen venir con regalos y que no han venido con regalos. Como por ejemplo es el caso de InStyle, como es el caso de aquí en la chuleta de Harper's Bazaar, de Vogue o de Telva. Esas vienen sin regalo, ¿vale? Y después tenemos ya, vamos a empezar por la Woman. Yo tengo aquí la edición Pocket. Y aquí como veis viene con un botecito de lactobit. Voy a abrirlo porque si no, si sabéis que el reflejo no nos hace el mejor de los efectos. Tenemos aquí, veis, esta es la Woman, que esta es la portada, que creo que viene algo adentro. Voy a estar visto en sí. No, me parece que tiene algo adentro. No, no tiene nada adentro. Esta es la Woman, como decía en la Pocket. Y viene con este bote de lactobit. A ver si podemos, vamos a bajar un poquito la luz. A ver si así podéis. Hola, cógelo. Bueno, os voy leyendo. Es la tuoría reparador para piel extra seca. Cosa que era para después, no, nos viene súper bien. En mi caso por todo el año, pero bueno. Por favor, repara tu piel. Bueno, pues piel reparada, piel joven. Vale, y es... Vale. Ah, vale, es un gel de ducha. Gel de ducha que repara la piel. A ver si vamos a alcanzar a verlo. Es que los... Ahora. ¿Veis? Ahí veis. Y aquí en chiquitito, en enano, pone gel de ducha. Vamos a ver qué tal huele. Bueno. Fue bien. ¿Vale? Dejo por aquí. Y en la Woman, en la edición grande, que es la que más habéis preguntado este mes, vienen dos opciones de Benefit. Una es la de Real, de máscara de pestañas, y otra es la Roller Rush. Las dos tomas, la verdad, a unos 10 euros. Yo no la he comprado porque es que habéis arrasado y no puedo comprarla. De todas formas, son mini tallas. Igualmente, bueno, pues si la encontráis, pues la verdad que es bastante buena oferta. Baseamos ahora con el Cosmopolitan, que viene, este mes viene con, yo sé si con tres, creo que son con tres portadas diferentes, ¿vale? Pero es la misma revista. Y en este caso, tenemos aquí una máscara pestaña, que es de la marca The Beauty Crop, que está valorada, como aquí, en 18 euros, ¿vale? Voy a dictar el plastiquito para que veáis la portada y que sepa reconocerlo. El precio, aquí lo pone, son 3,95, ¿veis? Y la máscara de pestañas valorada en 18 euros, lo que significa que también es una opción bastante interesante. Vamos a ver si viene algo más aquí, hago una muestra más. Vale, aquí viene, por ejemplo, esta que es de la base de Lancome. Miren, otra muestrecita. Y... Ah, miren, viene otra más aquí. Y esto es de Garnier Bio, aceite de rostro, multirreparador de cáñamo. O sea, miren, con dos muestras más. Ahí lo veis. Y esta es una de las portadas, como digo, creo que son tres portadas. Y este sería el Rimmel, que puede que es el Fabulous Flocking Lashes, que viene con argán y con aceite de jojoba. Y es waterproof, o sea que bastante bien. Sabéis que las fórmulas waterproof, aparte de que evidentemente sean resistentes al agua, sí llevan como un componente que hace que las pestañas queden como más rizadas, por eso me gustan más las waterproof. Sí que es verdad que dañan más las pestañas porque les puede costar más trabajo quitarlas, pero, pero, a mí personalmente me ha gustado más por eso, porque siento que me las deja más rizaditas. Sobre todo un par de estas que tengas así como para abajo y me ayuda bastante, ¿vale? Esto sería el Rimmel por dentro. Ahí lo veis, como de tubito. Y vamos a ver qué tal es el cupillón. Así sería. ¿Ok? Entonces, huele decentemente. Esto sería otro de los regalos de la Cosmo. El Cosmo Pocket viene o bien con productos Model Code o con un cuaderno, ¿vale? Después tengo aquí la Glamour que la Glamour viene... No, al revés. Al revés. La Cosmo Pocket en pequeñita no viene con nada. Y esta, la Glamour, es la que viene, la pequeña viene con productos Model Code o bien con un cuaderno y esta que es la grande viene con un contorno de la marca Cocunat que está valorado en 17 euros. Que sería este de aquí. o la Oriola, ¿vale? Es un contorno de ojo. Antibolsas y ojeras. Uh, hace cafeína, ácido erónico, esterzo de camellia, manteca de carité y aceite de germen en trigo. Uh. Es vegano, es quality free. Muy buena pinta. Ya de esta marca nos vino hace poco un... Creo que era un agua micelar. No la he probado, la tengo que probar, ¿vale? y obvio a ver y para que veáis bien cuál es la revista. Esta es la Glamour. ¿Vale? Y dentro, creo que viene algo. Que siento que hay algo aquí duro, aquí. Vale. Pues viene una muestra del perfume Idol de Lancome y viene otra de la del del cáñamo de Garnier. Así que muy bien. Y después, mmm... La deluxe tengo por aquí que vienen con productos de la marca Cetaphil es una crema de noche y otra es una crema para piel normala seca o sea seca o algo así es. ¿Vale? Los dos productos están valorados en 20 euros casi, ¿vale? 19 y pico, 20 euros. Y la otra opción sería una novela romántica. La verdad que los productos que trae de cosmética valen la pena. ¿Vale? La Marie Claire trae una barra de abón de labios y un libro. La Elle trae un aceite seco que está valorando unos 2 o 3 euros más una revista más una muestra de un salizante de perlas que lo he probado y me encanta. La Women's Health trae un champú que puede ser de marca Sios o de Gris y la Clara trae un libro de Patrick Jordan. Y ya por último os enseño la Fashion que es esta que esta viene por 2,95 miren lo que es la revista y esto que me ha parecido súper interesante por el tamaño que tiene también ahí que es un una mascarilla reparadora intensiva para el pelo ¿vale? De la marca Barke profesional y es de 250 mililitros o sea que es que es un tamaño de venta grandísimo ¿vale? Tengo interés yo y curiosidad por ver qué tal huele esto vamos a abrirlo a ver qué tal a la basura que bien huele esto como huele de clarita no sé si lo vais a ver pero esto huele de bien ahí la ve huele de bien esto tiene muy buena pinta os comentaré en Instagram a ver qué tal es por supuesto si no tienes Instagram tenemos a que me siga es arroba peo pito de cara y ahí os voy diciendo pues cómo van saliendo estas cositas ¿vale? así que esto os iré comentando a qué tal pero me parece súper interesante esta es la revista Fashion para que la veáis ¡Uy! no quiere salir esta y vamos a ver si trae alguna muestra más creo que no 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 trae nada más ¿vale? vale y hasta aquí en el momento sería lo que yo he comprado este mes comentadme abajo si queréis que hagamos el mes también en el vídeo de revista decirme qué os gusta más qué os gusta menos qué os parece más interesante qué os ha gustado menos de si tú pues no me parece nada interesante contadme si habéis conseguido comprar la la edición que viene con la máscara de pestaña de Benefit porque es que es complicadísimo pero bueno espero que alguna haya tenido suerte seguro que sí y por supuesto yo me voy a despedir por hoy os recuerdo que tenemos que querernos mucho porque nunca es tarde para querernos y tenemos que mimarnos con cositas aunque sea así para que nos agradezcan el día y por supuesto os doy las gracias por estar ahí os mando un besazo enorme y nos vemos dentro de nada en el próximo vídeo ¡Gracias!